Si, si, de nueva cuenta, secreto, 2007, Leche Man, estamos sonando Una historia más, del 5, 6, 3, a veces quisiera olvidarlo, a veces quisiera estar fuera de él Pero no puedo, a veces estoy dentro, a veces estoy fuera, a veces comprendo, a veces no lo entiendo Me tocó el turno, de relatar mi historia, desde la martire se extiende hasta la victoria Barrio Azul, te llevo en mi memoria, allí aprendí a odiar a los que odian Me di cuenta, que a veces las cosas no funcionan, el coraje no se controla Irá desborda, valentía te toma, te pone en el cuello una soga Hay quienes, no vuelven del coma, se apasionan, se lo toman a broma A todos, les pisan la cola, y esa mierda, a mi me sobra El diablo, siempre carga pistola, y es protagonista de mil historias Por conflictos basados, en ideologías cholas Si, sueños se cortan Ay, son almas, que vagan, bajo el lleno de una luna Si, siempre esperando pegar una Siempre esperando pegar una Ay, son almas, que vagan, bajo el lleno de una luna Si, siempre esperando pegar una Siempre esperando pegar una Ya tú sabes cómo es, el abuso siempre se ve Callejero verdadero, no se deja convencer Hombre bueno, nunca teme, porque se agarra la fe Lo mío siempre pa'lante, me guillo hasta en Belén Que venga el contrincante, yo siempre estoy a cien Babilonia, moradén, bad boy, camaguel Mal tratando, y al hombre pobre siempre están matando Policía abusando, por eso es que están al palo Con pitola en el carro, andamos desacatados Los derechos como humanos, hace años están violados Si yo he robado, ¿por qué nadie me da fiao? Los chamaquitos tienen hambre, no hay feria en ningún lado Estoy hablando, a mí me van a matar cruzando Como quiera, aquí no hay nada, si me quedo esperando Si me quedo esperando Si me quedo esperando Ay, son almas que vagan Ay, son almas que vagan Bajo el lleno de una luna El sol trae consigo noticias, seguimos vivos Es el sabor del barrio, y lo sentimos Y no es lo que pensabas, no hay ningún cuento de hadas Es el cuento de espaldas molidas por largas jornadas De quienes dan el todo por el todo Por personas amadas, inolvidables, veladas Rados gratos con camaradas Carcajadas que nunca terminan Sesiones con mezcalina, niveles de nirvana Cacos con clase en La Habana Noches redadas, situaciones complicadas Broncas clavadas Noches de boulevard, noches de bar en bar Labios color ambar Ay, son almas que vagan Bajo el lleno de una luna Sí, siempre esperando pegar una Siempre esperando pegar una Ay, son almas que vagan Bajo el lleno de una luna Sí, siempre esperando pegar una Siempre esperando pegar una Ay, son almas que vagan Bajo el lleno de una luna Sí, siempre esperando pegar una Siempre esperando pegar una Bona 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 Bye Bona 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 Bona